En una fiscalización de rutina, una embarcación, personal de la Armada identificó un motor fuera de borda del que los presuntos dueños no pudieron acreditar su propiedad. Tras este hecho y alertado por una serie de denuncias, la Capitanía de Puerto de Quillón inició un operativo para allanar por los menos tres viviendas, lográndose la recuperación de dos motores fuera de borda y un generador eléctrico a benzina, lo que además se suma en bote de fibra un tercer motor fuera de borda, entre otras especies incautadas en otro operativo. Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas, involucradas en la receptación y reducción de un cuantioso botín de implementos pesqueros. De mi embarcación, Mayra Deniz, sustrajeron una bomba y un generador. Entonces puse la denuncia si alguien lo andaba vendiendo o si alguien tenía alguna sospecha para tener el antecedente y bueno, con sorpresa me llamó dos días atrás a ser el teniente donde me dice que habían encontrado mi generador y parte de otros elementos que habían sido sustraídos en otras embarcaciones. Hacer un llamado a los pescadores, a los dueños de embarcación cuando nos sustraen estas cosas de denunciar. Sé que es molesto, es incómodo, pero si nosotros no hacemos la denuncia le ayudamos al ladrón a seguir robando y hacer su negocio. En un proceso de fiscalización rutinaria independiente a todos los procesos investigativos realizados, se logró detectar una embarcación con un motor a bordo sin estar instalado en el mismo bote y efectuando las indagaciones con las personas que se encontraban en el sector, las cuales eran tres, no pudieron dilucidar cuál era la procedencia de estas especies ni cómo poder acreditarla efectivamente. Ahora pasa por un tema de la fiscalía para poder seguir las investigaciones del caso y a alguna de las tres policías que se determine cuál sea la investigación a seguir. Insistir a la comunidad, la denuncia, la denuncia fundamental para nosotros, el decir que para nosotros más que una incomodidad para los usuarios marítimos, estamos para apoyarlos, como siempre lo hemos hecho desde mi política, desde que llegué a Quellón, el poder estar siempre con la comunidad marítima y tratar de apoyarlos de distintas maneras. No se descarta que se trate de una banda organizada que opere en otras zonas del archipiélago. Preliminarmente, la cifra de especies incautadas bordearía los 20 millones de pesos. Sin embargo, dicha cifra podría aumentar a medida que se desarrolle la investigación, cuyo plazo debería durar unos 45 días.